Música Hello amigos, que uso la mejor atractiva Windows, sean bienvenidos En este video te quiero enseñar a como quitar la publicidad de anuncios de Spotify en Deppi Antes de comenzar con el video, si te gustan mis videos, suscríbete a este canal Es gratis, y activa la campanita, porque Youtube no avisa cuando subo un nuevo video Así no te perderás de ningún video Para comenzar con el video, primero te quiero mostrar que yo tengo Spotify todavía con anuncios y publicidad Al buscar una canción, vas a poder ver que automáticamente me muestra anuncios, como aquí Y en este video, vas a aprender a como quitar estos anuncios Y también con este método, podrás repulsar canciones de manera que no sea aleatoria Pero, ¿Cómo quitamos la publicidad de anuncios de Spotify en Deppi? Esto es muy fácil de hacer Primero tenemos que abrir un programa que se llama Terminal Lo abrimos Y tenemos que escribir el siguiente comando El cual es el siguiente Sudo, espacio, gedit, espacio, diagonal, etc, diagonal, host Una vez escrito, damos enter Y escribimos nuestra contraseña de usuario administrador Damos enter Y nos abre el archivo host en un editor de notas que es gedit Aquí nos muestra el archivo host Aquí tenemos que copiar una línea de texto y pegarlas en este archivo de host La línea de texto Si es también el terminal Y ahora ya tenemos Spotify sin anuncios y sin publicidad Vamos a comprobarlo, ahí viene el programa Buscamos una canción Y como veis Y como veis Ahora ya nos muestra los anuncios y sin publicidad Y también podemos repetir canciones una por una Sin tener que repetir canciones alternamente Y bueno amigos Hasta aquí ha llegado este video Antes de terminar con el video Quiero mandar saludos Un saludo a Lías Champihanco Un saludo a Valeriano Paritores Un saludo a Guillermo Andrés Segura Espinoza Un saludo a K-Boy Tijuana Un saludo a José Luis Siapo Rodríguez Si tú quieres que te amanezcan el próximo video Estás atento a mi red social de Facebook Para que te amanezcan el próximo video Si te gustó este video Dale me gusta Y si quieres ver más videos sobre DEPIN Suscríbete a este canal Es gratis Y comparte este video En todas tus redes sociales Y sígueme en mi red social también Que te aparecen aquí abajo En las descripciones del video Y nos vemos hasta el próximo video